Todavía vivimos en pandemia, entonces durante la pandemia y para proyectar una sociedad distinta en la pospandemia, creo que la discusión de lo público, de lo común, de la política de la vida, cuando dicen economía o salud, economía y vida. Si vamos a proyectar una economía de la muerte, ¿cuál es la economía que estamos queriendo? Ojalá que la economía sea una economía de la vida y para la vida, porque lo que estamos queriendo es la política de la vida. Y la vida es libertad, la vida son derechos, la vida es comunidad, la vida es defender lo público y defender lo común. No quiero ser muy extenso en esto, pero me parecía que el saludo también tiene que ser un saludo y un llamado a pensar las dinámicas sociales en pandemia y proyectar la sociedad que queremos construir en la pospandemia. Si la pandemia sirvió para algo, ojalá que nos deje aprendizajes, que nos deje lecciones, que nos deje desafíos y que seamos capaces de ensanchar los intersticios de posibilidad de cambio. Cuando se apresuran a decir, volvamos a una normalidad, a la nueva normalidad, bueno, no hay nueva normalidad porque no había vieja normalidad, que eso sería normal, vivíamos antes de la pandemia. Vivíamos en un mundo totalmente, digamos, o sea, distópico, extraño, que no queríamos. Creo que nadie quería el mundo anterior a la pandemia, no era un mundo normal, con discriminaciones, con racismos, con matanzas, con muertes, con explotación, con opresión, con subalternizaciones, con guerras, con autoritarismo. Pero digo, en una sociedad futura que no va a ser una nueva normalidad porque no había vieja normalidad y no hay presente normalidad, ojalá que seamos capaces de ensanchar los intersticios de transformación. Que seamos capaces de mantener la tensión de cambio, de no apresurarnos a tapar todo, aquí no pasó nada y volver a un mundo prepandémico, sino proyectar un mundo pandémico distinto, perdón, un mundo pospandémico distinto y mejor. Y para esto, y concluyendo, creo que esta primera conferencia latinoamericana y caribeña del pensamiento crítico en salud es fundamental, y es fundamental también por este eje, no por este eje temático 2, refundación de los sistemas de salud, pero no cualquier refundación. Una refundación, por supuesto, que se base en lo público, en lo común, en su desmercantilización, pero también que se base en la descolonización. Porque si algo también, digamos, aprendimos, es que la salud pública está muy colonizada y que hace falta trabajar o movernos hacia la descolonización de una salud pública distinta, de una salud pública justamente que esté conectada con la vida y no con el mercado o con los negocios de farmacéuticas o de las grandes corporaciones. Felicito, por supuesto, a los dos grupos de trabajo claxo que están aquí representados, al que es uno de los organizadores principales de la conferencia, el Grupo de Salud Internacional y Soberenidad Sanitaria, coordinado, entre otros, por Gonzalo Basile, que nos acompaña, también por Marimilda, a quien saludo, por supuesto, y el Grupo de Estudios Sociales para la Salud, que una de sus coordinadoras también está aquí presente, y otros miembros, como ASA Cristina, pero saludo también especialmente a Carolina Tetelboin, que desde hace varios años viene en claxo sosteniendo este trabajo sobre la salud pública y la discusión de las políticas públicas de salud. Así que, en nombre de claxo, de Karina Batiani, que estuvo en el panel de apertura de esta conferencia y de toda la red del Consejo Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, les felicito, los saludo, celebro esta conferencia y, por supuesto, auguro un excelente debate y un excelente intercambio. Muchísimas gracias y, de verdad, felicitaciones. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras y tu saludo. Definitivamente que es necesario retomar estas coordenadas que hemos venido discutiendo y no dudo que este va a ser un panel muy rico en reflexiones y análisis. Voy a pasar a presentar a mi co-coordinadora debatidora de este panel que estaremos desarrollando. Me refiero a Carolina Tetelboin. Ella es chilena mexicana, matrona de la Universidad de Chile, maestra en Medicina Social por la UAM Xochimilco, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana de México. Desde 1991 es profesora investigadora de la maestría en Medicina Social y el doctorado en Ciencias en Salud Colectiva, del que es actualmente su coordinadora. Es investigadora en Sistemas y Servicios de Salud, miembra del Sistema Nacional de Investigadores CONACIC de México, coordinadora del Grupo de Trabajo de Estudios Sociales para la Salud de CLACSO desde el 2013, como le decía Pablo, miembro de ALAMES, del IAP y la Asociación Latina para el Análisis de los Sistemas de Salud ALAS. Así que dejo a Carolina, quien nos va a hacer la introducción a la problematización de esta tarde. Adelante, Carolina. Tu micrófono, Carolina. ¿Estoy con el micrófono? Adelante. Ya. Sí. Bueno, muchas gracias Antonio por tu presentación y saludo a todo el panel. Un gusto estar aquí con ustedes. Saludos a CLACSO a través de Pablo y a todos ya nos saludamos. Y quisiera yo introducir el tema de hoy muy brevemente para dar tiempo a las presentaciones. Y estamos convocados a discutir sobre la refundación de los sistemas de salud descolonizando teorías y políticas. En realidad el tema es de una tremenda relevancia. Yo creo que estamos en un momento de profunda transformación en la región, en el mundo, precipitada por la pandemia, pero además con procesos y movilizaciones políticas en nuestros países. También retomando una línea de gobiernos progresistas en ascenso. En el caso de México, yo veo que, y quisiera empezar por ahí, anoche escuchando CNN México, me encontré con Julio Frenk hablando sobre que el gobierno actual de México no ocupa la ciencia sino la ideología. Y entonces quisiera por ahí introducir el tema que nos convoca porque qué más ideológico si no es haber puesto en el centro de los sistemas de salud el tema del lucro para pensarlos y para transformarlos. Me parece que uno de los grandes retos que tenemos hoy y que estamos todos empeñados, todo este grupo que está en lucha en América Latina por hacer derechos universales a la salud, junto a otros determinantes fundamentales que definen las condiciones de vida y salud de nuestros pueblos. En el sentido de los sistemas de salud me parece que los retos son inmensos. O sea, retomando lo que decía Pablo Omaro, me parece que uno de los temas fundamentales es repensar al Estado. Al Estado, lo cual supone, digamos, una serie de dimensiones de la política que están en marcha. Hay un debate muy profundo sobre el papel del Estado hoy día. Y esto significa repensarlo en las tres, al menos, dimensiones que tienen que ver con el tema de clase, el tema de género y el patriarcalismo al que tenemos que enfrentarnos, y también el tema racial, étnico y las profundas diferencias también en términos de preferencias sexuales, que creo que deben instalarse en la trayectoria de pensar los derechos a la vida y a la salud de los conjuntos sociales. De manera que a partir de ese gran debate se desprende naturalmente el debate en la política social y en la política de salud y las instituciones. Me parece que en salud necesitamos transitar desde luego hacia una repensar, y este es un foro fundamental para ello, repensar el sistema de salud desde muchas dimensiones, no solamente desde esta dimensión de lo científico y lo ideológico, porque efectivamente nosotros estamos por ideologizar el tema de la salud, sin lugar a dudas, para representar el interés de las mayorías nacionales. No para representar los intereses de las élites. Y eso nos define caminos, digamos, que están ya en desarrollo, que tuvimos en la historia, recuerdo claramente, el Sistema Nacional de Salud de Chile, el Servicio Nacional de Salud de Chile, como un antecedente importante, y el papel de Allende durante la unidad popular para su profundización. Y que todavía está presente, no obstante, la transformación neoliberal profunda en las estructuras sanitarias chilenas que son posibles de retomar y de transformar hacia un proyecto de atención primaria a la salud, tipo Alma Ata, pero profundizado, porque estamos hablando en salud de un tema que tiene que ver directamente con la democratización de la vida también. El tema de la participación, el tema de los accesos, el tema de las identidades que se expresan en términos de la salud, que tiene que ver no solamente con el modelo biomédico, sino con las maneras de vivir en sociedad y las culturas propias, pero creo que es muy importante entender que esto pasa por una definición del Estado y el papel de la política de Estado para retomar esos intereses diversos y poder expresarlos en estas políticas, en la formación de recursos humanos diversa e inclusiva, y en una serie de aspectos que tienen que ver con la comprensión de los fenómenos, el recurrir a la interpretación de cuestiones que no siempre están en la visión de lo biomédico y que forman parte del bienestar o del malestar de la población. Bueno, me parece, por lo tanto, y doy la bienvenida a los tres panelistas que hoy día nos acompañan, quiero iniciar presentando a Nelson Maldonado Torres, que tenemos el gusto de presentarlo, él es director actualmente del Instituto de Estudios Avanzados Críticos del Caribe y del Programa de Literatura Comparada de la Universidad de Rutgers en New Brunswick, Estados Unidos, también es profesor honorario de la Universidad de KwaZulu, natal en Durkman, Sudáfrica, junto a Mireille Fanon Méndez, dirige la Fundación Franz Fanon en París, en Francia, y fue presidente de la Asociación Caribeña de Filosofía entre 2008 y 2013. Cuenta con múltiples publicaciones sobre el pensamiento caribeño, negro y decolonial, y ha colaborado con movimientos transdisciplinarios y extraacadémicos de cambio epistémico y social, tales como Atitude Quilómbola en Brasil, The Black House Collective en Sudáfrica, y la colectiva feminista en construcción en Puerto Rico. Nelson nos va a dar una perspectiva sobre este tema tan importante que tiene que ver con la decolonización, que es un tema que, bueno, han tratado históricamente en América Latina, y también desde la influencia, digamos, de África a través de Portugal con Boaventura dos Santos, pero es muy interesante que Nelson nos pueda dar su aproximación a este tema para pensar la salud. Adelante, por favor, Nelson. Muchas gracias Carolina, es un gran placer aquí estar con todas y todos ustedes. Quiero también expresar mi apreciación a la doctora Marinilda Rivera Díaz por la gentil invitación, y también a todas las personas encargadas de organizar este importante encuentro. También debo decir, ya saben que vengo del área de las llamadas o mal llamadas humanidades y de las ciencias sociales, y es un gusto particular estar con profesionales de la salud y con gente guiada por un imperativo médico, y no solamente por un imperativo académico, humanista o de pensamiento crítico. Y esto lo digo porque justo al comenzar la pandemia, pues dentro de los circuitos de filosofía y teoría crítica y pensamiento crítico, en los cuales les participo, pues se generaron de pronto una ola de covidólogos y covidólogas, gentes expertos, entonces la pandemia que ya en cuestión de días o semanas tenía no solamente artículos, sino libros, teorías, sobre todo el asunto de todo lo relacionado a la pandemia, y en muchos casos de intelectuales que en realidad no habían demostrado, y no han demostrado, una preocupación consistente con las condiciones de vida de los sectores más afectados en la pandemia, y que son justamente en muchos lugares sectores empobrecidos, racializados, y sectores que todavía viven el impacto del colonialismo por parte de imperios europeos y después de los estados o cuasi-estados-nación que le dieron secuela en distintas partes del mundo. Entonces me parece a mí que pensar el covid de inmediato sin pensar la colonialidad, sin pensar justamente las estructuras geopolíticas y a nivel estatal que continúan reproduciendo las condiciones que llevan a la vulnerabilidad tan grave de ciertos sectores ante el covid, pues no me animaba, ni me ha animado mucho, ni he respetado mucho tampoco, ni he prestado tanta atención a los debates que se generan de estos covidólogos. Pero sí me interesa mucho y me ha interesado más en estos años el encuentro, la conversación con gente preparada en el área de salud, y que de nuevo, no digo solamente profesional de la salud, sino gente comprometida con la salud y guiada por lo que, así de forma tentativa, he estado llamando un imperativo médico, un imperativo por la salud, entendida de una forma profunda. Y en ese sentido me parece sumamente importante este encuentro, esta primera conferencia, convocando a gente guiada por este tipo de imperativo y con este tipo de interés, y pues me siento privilegiado que me dieran la bienvenida como alguien que viene de otro mundo, pero también guiado de cierta manera o preocupado por este imperativo médico. En parte viene, en mi caso, por mi afilación con el pensamiento y el trabajo de Franz Fanon, que en América Latina pues se conoce muchísimo como un pensador revolucionario afrocaribeño y argelino, cuyo texto de los condenados de la tierra pues fue un texto crucial, de referencia importante para muchos movimientos revolucionarios, políticos, críticos en América Latina, en otras partes del mundo. Y Fanon fue un médico, Fanon fue un doctor, fue un psiquiatra y trabajó como director de un centro psiquiátrico al que renunció de ese puesto para unirse al Frente de Liberación Nacional de Argelia. Pero eso no quiere decir que abandonó su imperativo médico, sino que fue, y como él mismo lo presenta en la renuncia a la renuncia de su posición de director era que justamente en parte por su vocación misma como médico era que tenía que unirse al Frente Revolucionario y luchar por la descolonización de Argelia. Porque no podía entender una salud integral del pueblo argelino, de individuos argelinos sin la descolonización. Era una contradicción. Entonces, el pensamiento de Fanon está muy nutrido por esa perspectiva, digamos, orgánica entre lo social, lo individual, lo biológico, lo no biológico, lo cultural, lo político. Y desde un punto de vista fanoniano, la descolonización, hoy le llamáramos también la descolonialidad, no se puede desvincular de la búsqueda por la salud, por la sanación, por el bienvivirse, por decir también, como dicen algunos pueblos. Entonces, bueno, en parte aunque Fanon es un filósofo, es un crítico, es un teórico cultural, también fue un médico, un doctor y fue un revolucionario. Y el pensamiento de Fanon invita a conjugar estas distintas áreas y a movilizarlas en vías de una lucha o la descolonización, que es una lucha también por la salud de los pueblos. Y también me convoca mucho a estar acá porque vengo de dos lugares donde la pandemia ha azotado muy fuertemente, que son Puerto Rico, la isla de Puerto Rico, que es un territorio no incorporado de los Estados Unidos, algunos lo llamamos colonia actual, algunos dicen que es la colonia más antigua que existe ahora en el mundo. Y también vivo en los territorios incorporados de los Estados Unidos, que son 50 hasta hoy. Así que vivo dentro de esos territorios y también como parte de un territorio no incorporado. Y en ambos, como ustedes saben, pues la pandemia ha azotado de forma muy fuerte. Hay muchas especialistas, muchos especialistas que investigan, de forma, digamos, en términos de estadísticas, en términos de conocimiento, data, distintos tipos de información sobre la crisis de la pandemia en los territorios incorporados y en Puerto Rico. Podrían hablarle de eso, de esa gravedad, mucho mejor que yo. Pero empecemos con la idea de que es grave, es gravísimo en estos dos lugares y no solamente. También acá, en las reservaciones indígenas, sobre todo, en Puerto Rico, una emergencia terrible. Y más que hablar de los detalles que creo que hemos estado ya escuchando durante el Congreso y vamos a escuchar más adelante, pues quería hablar más ampliamente de este tema de la descolonización, de la descolonización, de la decolonialidad con respecto a la pandemia y a este imperativo médico de la salud o para la salud y la sanación de que estaba hablando. Y me parece que usualmente, usualmente, cuando nos acercamos al tema de la salud institucionalizada, se destacan dos formas de colonialidad. Una es la colonialidad del conocimiento científico y médico y la otra es la colonialidad del poder de las instituciones médicas, ya sea guiada por el Estado o por intereses privados. Y yo lo que quiero hacer es con el tiempo que tengo es presentar cinco puntos al respecto, pero sobre todo quiero destacar que la crisis actual en el área de la salud ocasionada por la pandemia complica este escenario que mencioné antes de la conjugación de estas dos formas de colonialidad, la colonialidad del conocimiento científico y médico por un lado y la colonialidad del poder de las instituciones médicas por otro. Y la crisis actual muestra la relevancia de una tercera área básica de la colonialidad que es la colonialidad del ser. Colonialidad del poder del ser y colonialidad del saber me parece que las aproximo aquí me aproximo aquí a ellas como categorías básicas que me parece contribuyen a la forma de entender la organización social y geopolítica moderna y me parece importante que antes Carolina hablaba de la tríada entre clase género raza y en esta otra tríada que en realidad son más de tres términos pero me estoy restringiendo aquí este término colonialidad del poder del ser y del saber en cada una de ellas se toca raza clase género de forma interrelacionada es decir que un poco iluminando la realidad social un poco de otro ángulo con otras categorías para ver qué se muestra para ver qué aprendemos de ese tipo de intervención y es lo que me interesa destacar un poco aquí entonces primero quiero hacer cinco puntos nuevamente y el primero es el siguiente tiene que ver con la colonialidad del saber médico académico occidental porque por siglos una de las piedras angulares de la colonialidad del conocimiento ha sido la tesis de la superioridad del conocimiento científico occidental frente a las sabidurías ancestrales esto incluye también a la medicina occidental y occidentalizada frente a saberes y prácticas del buen vivir de comunidades indígenas que llamamos indígenas de pueblos también llamamos originarios y la institución médica descansaba en parte sobre ese privilegio del conocimiento científico y a la vez médico y en ese sentido el saber institucionalizado sobre la salud incluyendo el entrenamiento profesional médico que supongo aquí muchas personas en la audiencia han tomado y habrán sufrido en parte ese saber institucionalizado sobre la salud ha sido altamente colonial y no podemos pensar en combatir la forma en que los estados nación han estado por ejemplo y las corporaciones intereses privados han estado duplicando el dolor de la pandemia sin pensar en cómo digamos las escuelas entrenamiento médico la forma de conceptualizar el conocimiento médico científico también ha avalado una subordinación de pueblos y conocimientos que han sido por largo tiempo objetos de la digamos acá decimos targets que han sido afectados víctimas quizás diría Enrique Duce de la colonialidad entonces y aquí ya no estoy hablando simplemente en términos de la colonialidad del conocimiento médico de la práctica médica institucionalizada solamente de la privatización de la medicina sino de las bases epistemológicas que descansan en la autoridad de la ciencia y la medicina occidental frente a otros tipos de prácticas curativas este es el primer punto tiene que ver de nuevo subrayando el rol de la colonialidad del saber médico para entender la la crisis de la medicina el segundo tiene que ver con la idea con que los sistemas de salud privatizados o mantenidos por estados nación reproducen la colonialidad también no solo del conocimiento sino de una forma práctica institucional es decir que no todo el mundo disfruta de servicios médicos de la misma forma estadísticas tras estadísticas muestran como ciertas poblaciones disfrutan de un acceso prioritario de ciertas instituciones médicas y otras quedan fuera así que la colonialidad no solamente de un conocimiento científico supuestamente superior a otros conocimientos sino también de quien tiene acceso a esas instituciones que reproducen ese conocimiento y que operan a partir de ese conocimiento entonces se trata aquí no de la colonialidad del conocimiento médico sino de la colonialidad del poder de las instituciones de la medicina así que encontramos esta doble colonialidad la colonialidad del conocimiento científico y médico y la colonialidad del poder institucional de cuasi estados modernos coloniales y iniciativas neoliberales esto un poco expandiendo los puntos que introduje justo al principio ahora el tercer punto me avanzó un territorio un poco nuevo la pandemia ha hecho sumamente clara la colonialidad del poder de las instituciones de la medicina es decir la pandemia ha hecho claro que hay muchos sectores de la sociedad que están sobreexpuestos a condiciones que empeoran la salud y a la vez tienen menos posibilidades de tener acceso a servicios de salud aceptables esto nos lleva mucho hoy a pensar en una medicina otra otra forma de entender a la institución médica y a sus vínculos con otras instituciones del estado y con prácticas sociales dentro y fuera del estado es decir que la pandemia ha agudizado los efectos de la colonialidad del poder institucional médico y ha puesto aún a la misma institución médica en crisis pero la pandemia también y esto es lo interesante que esta colonialidad del poder de las instituciones de la medicina que queda expuesta muy clara en la pandemia por la forma en que comunidades en pobrecías racializadas quedan expuestas a la pandemia esto ocurre en momentos donde se ha desarrollado un escepticismo profundo por parte de ciertas partes de la población de varios estados de varios estados sobre la legitimidad del conocimiento científico entonces cabe preguntarse ¿dónde ha estado la gran fe en la ciencia y el progreso durante la pandemia? ¿cómo es que varios líderes políticos y miles si no millones de seguidores piensen los Estados Unidos piensen Brasil que abandonan la ciencia justo cuando la misma parece ser más necesaria que nunca piensen sobre qué significa este abandono de la verdad y de la objetividad y piensen que en realidad precedía la pandemia acá en Estados Unidos ha sido muy claro no sé si recuerdan el dicho aquel de cuando ya para 2016 2015-2016 en la en la cuando todavía no había la competencia para quién iba a ganar la presidencia de los Estados Unidos y de la campaña de Donald Trump salió el término de alternative facts que pueden haber hechos o información alternativa es decir que no hay facts no hay hechos no hay información científica sino hay distintos tipos de de hechos de datos es decir estamos en un momento un periodo donde en ciertos estados hay liderazgo con muchos seguidores y seguidoras que han cuestionado la noción de objetividad y la autoridad de la ciencia acá en Estados Unidos ha sido muy claro como el gobierno de Donald Trump ha contrapuesto este ha intentado ha ha cuestionado abiertamente los juicios de expertos científicos sobre el virus y el impacto y qué medidas deben tomarse para prevenir la expansión del virus y creo que si pensamos ¿qué ha ocasionado ese qué ha ocasionado este este tipo de duda este escepticismo con respecto al al poder de la ciencia que de nuevo era una piedra angular de la colonialidad la superioridad del conocimiento científico me parece a mí que parte del problema es que ya vivimos una situación donde la colonialidad del conocimiento científico no parece ser suficiente no parece ser suficiente y el mismo conocimiento científico está siendo puesto en cuestión y no no parece ser suficiente para defender justamente la la colonialidad del poder es decir el para para mantener una forma de vida y para permanecer una forma de organización social y eso está ocurriendo dentro de contextos que al menos en ciertos lugares en el norte aquí en Estados Unidos es claro están habiendo cambios demográficos masivos donde el pueblo está cambiando acá en Estados Unidos las proyecciones es que para el el 2042 el el año 2042 ya los las comunidades llamadas blancas ya no van a ser la mayoría y y se están viendo todas todas ya medidas para intentar contener para intentar retardar ese momento y para hacer que cuando llegue cuando llegue ese momento cuando los blancos no sean la mayoría que la forma de organizar el pueblo y la forma de pensar sea como la de los blancos aunque no sean mayoría y en ese contexto me parece a mí es que aún la ciencia y la verdad pueden ser sacrificadas en vías de mantener ese tipo de orden y aún en la pandemia cuando se hubiese pensado que entonces el privilegio de la ciencia y el apoyo a la ciencia iba entonces a resurgir justo aún la ciencia aún en momentos de pandemia es puesta en cuestión por los intereses en mantener un orden social durante el siglo 21 que continúe reproduciendo la colonialidad que hemos existido hasta ahora es decir que cuando pensamos en un nuevo tipo de salud me parece a mí que tenemos que pensar estos retos también que ya pensar la salud de una forma nueva de colonial y crítica ya no nos confrontamos ya no solamente numeramente nos confrontamos con la colonialidad del conocimiento científico occidental sino con este otro tipo de colonialidad que me parece a mí una colonialidad del ser es una lucha por mantener visiones de quiénes somos qué somos y nuestro derecho al mundo y nuestro derecho a estar en la tierra y nuestro derecho a que otros no vengan y nuestro derecho a preservar unos códigos unos tales valores y una forma cultural que no sean acechadas por otras y otros que vemos y hemos visto por mucho tiempo como sujetos o comunidades amenazadoras y amenazadores entonces a lo que voy aquí es que es justamente en este momento de la pandemia esta tercera área de la colonialidad me parece a mí adquiere más relevancia todavía que antes que no solamente estamos frente a la colonialidad del conocimiento científico médico ese no solamente el reto o a la colonialidad del poder institucionalizado no solamente aquí la lucha contra el neoliberalismo y el Estado sino que la lucha es también contra cierta forma arraigada de ser de ser persona de ser gente de ser comunidad de concebirnos como pueblos que en muchos lugares están llevando a una reafirmación de la xenofobia del racismo de la exclusión y si eso implica que tenemos que cuestionar a la ciencia y a la objetividad también se va a hacer entonces esos nuevos retos y ante ese reto para terminar el quinto punto es que entonces hay que pensar la búsqueda por una salud digamos alternativa por forma de sanación como también forma de descolonizar no solamente el conocimiento occidentalizado ni las instituciones sino también descolonizar el ser que sería descolonizar el área del ser la identidad la cultura cómo introducir la relevancia de la decolonialidad y descolonización del ser digamos al área de la medicina aquí Fanon de hecho era crucial porque como era psiquiatra estaba muy interesado justamente en las formas de de identidad y de ser persona y como a veces reproducían formas de violencia hasta el punto que para Fanon las formas predominantes de ser sujeto de un estado de nación están altamente ligadas con la subjetividad que producían los imperios y la subjetividad que justificaban las colonias y todo eso estaba vinculado con la producción de una subjetividad que toleraba la práctica al punto de la tortura no solamente producir la muerte sino la tortura entonces descolonizar el ser sería también producir un sujeto que se desvincula de esta conformidad con un mundo que reproduce la violencia y la tortura y produce otro tipo de prácticas y otro tipo de forma de ser y de conocer entonces pienso por un lado en el entrenamiento que sería tomar esto en consideración dentro del entrenamiento médico que haya también pensar el imperativo médico que hablaba ligado con un imperativo pedagógico que ayude a promover atención a la descolonización del saber y del ser a la vez como parte de entrenamiento médico y también hablo de la contribución o pienso de la contribución de a las personas que están dedicadas que están guiadas por este imperativo médico y de sanación a la descolonialidad del ser porque como decía al principio para descolonizar esta área del ser hay que ir más allá de la mera crítica del pensamiento crítico y teórico me parece a mí que también se necesita un compromiso con un imperativo médico de sanación y que es algo que otras áreas de conocimiento fuera de las áreas médicas me parece tiene mucho que incorporar y aprender nuevamente para mí Fanon representa ya como la vinculación entre estas áreas la filosofía el estudio cultural la medicina la práctica médica todo todo junto me parece que ofrece un paradigma que nos ayuda a pensar una medicina digamos del siglo XXI y bueno y para finalizar acá porque justamente inspirado en Fanon pienso que quizás valiera la pena pensar ya no solamente en el juramento hipocrático de las personas profesionales en medicina si no deberíamos poder pensar en otros tipos de juramentos quizás basados en teóricos y revolucionarios como Fanon se me ocurre sugerir juramentos fanonianos quizás o para ponerlo en diálogo con el texto mismo de Fanon oración fanoniana porque Fanon termina su libro pie negra máscara blanca extendiendo una oración a su cuerpo y dice el texto mi última oración oh cuerpo mío haz de mí una persona que interrogue que cuestione que pregunte y eso está ligado no solamente al criticar por criticar sino a lo que llama la creación del mundo del tú y el mundo del tú sería un mundo realmente del buen vivir y sería un mundo donde estamos a la disposición ponemos nuestro cuerpo a la disposición de otras personas para responder a los gritos y a las heridas de las que son más afectadas en nuestro ámbito y las más afectadas por la colonialidad bueno les dejo con estos cinco puntos y continuamos la conversación muchas gracias muchas gracias Nelson por tu participación y tus conceptos tan interesantes de traer sobre la mesa al mundo de la salud a Frank Fanon que es una inmensa contribución en esta mirada en esta mirada que nos implica no solamente a las instituciones al Estado sino también a los seres humanos en esta noción del ser y esta riqueza que plantea sobre el la posible juramento o oración de Fanon en términos de la de la alusión al cuerpo y al cuerpo mío al cuerpo de los demás creo que es muy rico este este aporte que has hecho para esta mesa y en general para quienes estamos pensando en salud y te agradecemos mucho creo que estas tres ideas que planteas sobre la colonialidad la discusión sobre el conocimiento científico o sea justamente ese pensamiento científico positivo formal despersonalizado desclasado etcétera la cuestión médica de la medicina o de los trabajadores de la salud y cómo se piensan y también esta idea del ser me parece magnífica tu contribución te agradecemos mucho y le doy la palabra en este momento a Antonio para que pueda darles un mensaje a los participantes que nos están observando en este panel si efectivamente Carolina quiero saludar a cada persona que está conectada en la plataforma de transmisión de Zoom o que nos están observando a través de las retransmisiones en los diferentes canales de YouTube nos sentimos muy contentos de estar ya digamos ya en a la mitad de la conferencia y que ha sido una conferencia una primera conferencia que ha tenido bastante éxito estamos alrededor de las 3500 inscripciones y tenemos un promedio de más de 1000 personas conectadas por día creemos de que esta conferencia realmente puede considerarse como un hito sanitario ya que en medio de esta pandemia que ha venido a poner nuevamente en discusión los sistemas de salud y también porque esta conferencia ha logrado aglutinar a más de 80 instituciones académicas centros de investigación movimientos sociales sindicatos universidades entre otras creemos que esta conferencia se sitúa hacia la consolidación de un espacio latinoamericano y caribeño de pensamiento crítico en salud del siglo XXI y que es un enclave para el diálogo entre las ciencias sociales críticas la medicina social y la salud colectiva y la salud internacional sur-sur como saberes críticos de hecho como CLACSO hemos venido haciendo una gran reflexión sobre decolonizar las teorías y las políticas sobre los sistemas de salud que van trazando esta ruta hacia la refundación aprovecho también para recordarles que este próximo sábado tendremos nuestro taller regional titulado refundación de los sistemas de salud decolonizando teorías y políticas donde se presentarán casos de 20 países entre los que se encuentra España México Centroamérica el Caribe Suramérica desde donde se retomarán las pautas que se discuta en este panel y las que se han venido dando a lo largo de la conferencia para trazar un horizonte y miradas hacia la refundación de los sistemas de salud así que cedo la palabra a Carolina para que continuemos con la presentación de nuestra próxima panelista adelante Carolina gracias Antonio bueno voy a presentar a nuestra siguiente panelista a la doctora Aza Cristina Laurel ella es muy conocida en realidad pero bueno tenemos que presentarla formalmente es médica por la Universidad de Lund en Suecia es maestra en salud pública por la Universidad de California en Estados Unidos doctora en Sociología por la UNAM en México doctora honoris causa por la Universidad de Buenos Aires Argentina en el contexto de una conferencia de CLACSO es profesor investigadora titular de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco desde 1977 al 2000 donde hizo grandes aportes digamos al terreno de la medicina social es miembro del sistema nacional fue miembro del sistema nacional de investigadores de México entre 88 y 2000 a partir de ese momento ocupa la Secretaría de Salud del gobierno del Distrito Federal de México entre 2000 y 2006 a partir de donde instrumenta una serie de políticas que hoy día se han extendido a nivel nacional en México como es la Prensión Universal de Adultos Mayores y el programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos luego después del fraude de 2006 ella acompaña López Obrador como Secretaria de Salud del gobierno legítimo que es un gobierno a la sombra paralelo entre 2006 y 2012 ha sido autora y coautora de 18 libros y más de 100 artículos en revistas o libros especializados y en la prensa de México es miembro del Consejo Editorial de dos revistas internacionales de ciencias sociales y salud asesora temporal de la OPS y OMS y asesora de la Comisión de Salud y Seguridad Social del Congreso de la Unión de México en varias ocasiones o legislaturas ha sido consultor independiente entre 2003 y 2018 integrante del grupo de salud del proyecto 18 de Andrés Manuel López Obrador fue subsecretaria de integración y desarrollo del sistema de salud entre el inicio del gobierno de López Obrador hasta el 16 de junio 2020 y actualmente es directora de planeación estratégica en el Instituto Mexicano del Seguro Social de México Entonces quiero darle la palabra a Cristina por 25 a 30 minutos y voy a pasar su presentación Bueno buenas tardes a todos y todas muchas gracias a los organizadores para hacer esta invitación creo que es importante lo que quiero decir es que creo también que la Espera me voy a abrirla de nuevo Cristina perdón Sí ya Ahora sí yo no veo nada ¿eh? Bueno el título es el mismo que tiene la mesa y lo que yo quiero hacer entre otras cosas es entrar en una cierta polémica con esta concepción que se tiene en ese título de la mesa porque la medicina social ante todo es un pensamiento crítico y es un pensamiento también que tiene una constante relación entre lo que es lo concreto y lo que es lo abstracto y creo que si me enseñas la próxima la próxima diapositiva creo que una de las cuestiones que ha pasado en ese momento es que hay temas que son visibilizados y que se convierten muy urgentes en los sistemas de salud con COVID o sea yo no creo que estábamos metidos en un pensamiento donde lo médico el pensamiento médico occidental era la panacea de todo sino que al contrario lo que creo que ha pasado con el COVID es que estamos viendo con mucha más claridad las cuestiones que hemos estado criticando durante ya bastantes años entonces lo que yo visualizo en esta coyuntura es que está a la vista a todo mundo el abandono de los sistemas públicos de salud también está claro que los servicios privados han sido totalmente incapacitados para enfrentar la situación que es una de las cuestiones que se ha visto con toda claridad en los Estados Unidos donde digamos el sistema público es muy débil y que los sistemas privados son los que prevalecen hay un y eso es importante escucharlo en todo por todo lo que vale hay un reclamo popular de atención médica y protección a la salud o sea lo que reclama la gente en este momento es la atención médica y la protección a su salud y en esa coyuntura también la salud se ha convertido en una demanda política principal por primera vez en décadas en América Latina y en otras partes del mundo también pero como estamos ubicados en América Latina creo que eso es importante de señalarlo y eso es algo que los integrantes críticos o de la medicina en su vertiente crítica ha tratado lograr durante mucho durante décadas de que salud pasa a ser uno de los grandes temas en el debate político y eso ha ocurrido en esa coyuntura y uno de los temas es ver cómo podemos mantener la salud con ese perfil tan alto porque eso es una de las cuestiones que se necesita para su transformación también me queda claro que es un tema de creciente politización y polarización en el sentido de que aparte de lo que son los covidólogos y los opinólogos de repente el discurso político se ha centrado y polarizado alrededor de lo que es el que hacer de los gobiernos en esa en esa coyuntura y en ese sentido hay una confrontación entre científicos y entre los políticos y yo me atrevo a decir que la última elección en los Estados Unidos habla muy claramente de ello donde a todas luces el anticientífico Trump perdió la elección como resultado de su manera absolutamente desastrosa de tratar el problema de la pandemia en los Estados Unidos me pasas la próxima por favor Carolina entonces cuáles son los temas de la medicina social en la coyuntura o sea creo que lo que tenemos que entender desde lo que es la medicina social o la salud colectiva lo que queremos llamarlo el pensamiento crítico en salud es que hay surgen algunos temas que me parece que es una reformulación en algunos casos pero generalmente es retomar lo que es lo que hemos trabajado la última década por lo menos que deberíamos ser la voz que plantea el acceso equitativo gratuito a los servicios de salud como un derecho universal o sea todo lo que se ha trabajado en los gobiernos progresistas y lo que ha existido en los países socialistas es que el acceso gratuito y equitativo a los servicios de salud es un derecho universal yo diría no un derecho humano porque eso es el discurso digamos que ha ocurrido en los últimos 15 años bajo el flujo del neoliberalismo sino un derecho social universal eso pasa por para poder tener ese acceso equitativo es muy importante plantear un nuevo modelo de atención que tiene que ver con una crítica pero no una crítica de lo que es la práctica médica como lo conocemos hoy pero no quiere decir que nos estamos alejando totalmente de aquello que la gente está pidiendo exigiendo que es que haya atención médica y que haya protección de su salud también creo que es importante por tanto eso si es un cambio epistemológico de ir más allá del modelo epidemiológico médico frente a la complejidad del problema yo aquí no lo veo como una dicotomía o somos retomamos las prácticas originales de los pueblos originarios o nos hundimos en la medicina occidental en sus versiones más simplificadas sino yo creo que precisamente por lo que tenemos enfrente y que nos deja ver que hay una complejidad del problema muy alto o muy importante que no se pueda abordar con un pensamiento solamente biológico positivista sino que se necesita hacer un acercamiento mucho más a esta complejidad y eso requiere de distintas disciplinas para decirlo así con un acercamiento que tiene que ser transdisciplinario porque si queremos o no queremos estamos viviendo en un mundo donde el propio mundo académico se ha ido subdividiendo en disciplinas cada mes más múltiples entonces o sea más bien lo que se quiere a mismo deber de hacer es reconstituir un pensamiento complejo y para poder abordar y pensar y actuar subrayo actuar sobre lo que es la complejidad del problema de los sistemas de salud del pensamiento en salud creo que efectivamente desde luego hay un papel de las prácticas populares en salud pero no es un papel sustitutivo o sea ya no queremos medicina occidental ya queremos prácticas populares sino en todo lo que hace es pensar y articular distintas prácticas en salud para ver qué resulta de eso y desde luego uno de los grandes temas de la medicina social el pensamiento crítico de salud siempre ha sido pensar la estructura de la determinación y en este caso de esta pandemia y las siguientes porque también creo que es importante tener claro que esa pandemia ni es la primera ni será la última probablemente y yo ahí coincido con los que dicen que vamos a enfrentar nuevas pandemias y cada vez con intervalos más cortos la próxima por favor bueno entonces el primer tema que planteé que es el acceso equitativo gratuito a los servicios de salud y ahí la definición que hemos hecho y creo que prevalece dentro de lo que es el pensamiento crítico de salud es que el derecho universal igual al acceso a los servicios tiene que ser ante la misma necesidad o sea no estamos dispuestos a dar de ceder de que haya un acceso a los servicios estratificados donde tenemos medicina pobre para los pobres etcétera etcétera que vamos a hacer y como vamos creando el acceso es las necesidades en salud que se tienen bueno eso necesariamente pasa por la ampliación y fortalecimiento del sistema público y de salud que como todos hemos visto o lo hemos sufrido es que el sistema público de salud ha sido desmontado paso por paso de distintas maneras durante los últimos las últimas décadas podemos decir eso es por lo menos en México en América Latina tiene entre 30 y 40 años con unas contratendencias que pueden ser las tendencias que hemos tenido en los países progresistas particularmente en Brasil sin embargo también hemos visto que un sistema ampliado y fortalecido bueno ha sido prácticamente inmovilizado en gran medida inmovilizado por un gobierno anticientífico y un gobierno religioso al transa y con muchas semejanzas con el gobierno de Trump bueno por otra parte eso significa eso se puede decir pero eso tiene que sustentarse en una base concreta y una base material que permite que efectivamente este tipo de planteamientos que finalmente son normativos hasta que se vayan construyendo necesita de un presupuesto público de salud donde incluso un organismo como la Organización Panamericana de Salud dice que debe ser por lo menos el 5% del Producto Interno Bruto en el sistema público aprovecho para decir que tomar el promedio de OCTE o tomar lo que gasta los Estados Unidos es un sinsentido porque precisamente el alto gasto en salud se tiene en los Estados Unidos por ejemplo tiene que ver con que es una medicina extremadamente cara porque está mercantilizada y por tanto también se trata de sacar la máxima ganancia dentro de ese sector y una cosa también que en ese contexto tiene mucho sentido es acabar con los subsidios indirectos y directos a la medicina privada porque el nuevo bueno el viejo nuevo modelo de atención y la construcción de los sistemas de salud está precisamente basado en la posibilidad de darle para impulsar el sector privado subsidios tan indirectos como directos no voy a entrar a hablar mucho sobre eso porque es un tema en sí mismo entonces el segundo el tercer punto que planteé es hacer un nuevo modelo de atención y a él se trata de superar el modelo epidemiológico médico muy prestigiado desde antes y ha sido más prestigiado con la pandemia y se centra esencialmente en interrumpir el contagio con la sana distancia y con las vacunas entonces lo que ha pasado que es una no deja de ser una paradoja es que el modelo médico de por sí anteriormente cuestionado ha sido muy prestigiado y porque es el modelo médico que existe en la cabeza de los la medicina popular la concepción popular de la medicina hoy es esa entonces lo que necesitamos hacer es poder superar ese modelo epidemiológico médico y para poder construir un nuevo modelo de atención aquí una de las cosas que como subsecretaria de salud empezamos a trabajar muy fuerte era un modelo que lo llamamos desde abajo hacia arriba y desde la periferia hacia el centro o sea empezamos a ras de tierra y vamos subiendo en la complejidad y empezamos en la periferia para ir hacia el centro en ese sentido la acción territorial es el centro de la acción donde desde luego el papel hay un papel creciente de lo que es la comunidad de entrecomillado porque pues vale preguntarse qué es la comunidad y de qué y cómo se compone y sus organizaciones bueno estamos en ese sentido también dando un papel importante a la educación la promoción y la prevención integrales y transversales integrales porque eso no es una tarea nada más de digamos lo que son las instituciones dentro de los muros de los centros de salud de los hospitales sino también tiene que ser integral y transversal en el sentido que todas las instancias de gobierno tienen que participar en eso y yo estaría insistiendo en el papel muy importante que desempeñe a las instituciones estatales en esta coyuntura porque si no los tomamos en cuenta es como lanzarnos hacia el vacío sin tener un ninguna dirección en ninguna posibilidad de movilizar incluso recursos bueno luego en este contexto yo estoy totalmente de acuerdo en que habría que darle un nuevo papel a lo que son las prácticas populares en salud y no subordinarlos a lo que es la concepción de la medicina institucionalizada pero por lo por lo mismo creo que es no es sustituir la medicina o el pensamiento médico occidental por el pensamiento originario en salud yo les recuerdo que en América Latina cuando hablamos de muchas prácticas que están tienen mucho arraigo en lo que son las llamadas medicinas tradicional en realidad una parte de ellas son y podemos decir que de esta ahí viene la colonialidad son prácticas medievales de los españoles entonces eso sí está en toda la concepción de calor y frío todo lo que tiene que ver con una cierta espiritualidad en las prácticas etc entonces creo que sí desde luego un nuevo papel de las prácticas populares y yo en este sentido no me adhiero a la idea que tenemos que cambiar toda la concepción que tenemos sobre la vida y vivir en la tierra y adoptar lo que es la idea de la madre tierra y el buen vivir entre otras cosas porque si uno ha trabajado como yo lo he hecho muchos años en la administración pública con gobiernos progresistas yo creo que tenemos una obligación con la población y con el pueblo de poder ofrecer y dar respuestas concretas a lo que es que ellos plantean y la última creo que es bueno el último tema que creo que es un tema que tiene importancia porque siempre ha sido uno de los temas del pensamiento crítico en salud y siempre ha sido un tema que ha sido que ha sido un tema de crítica a la concepción del propio pensamiento médico dominante que tiene que ver con la estructura de determinación en ese caso de la pandemia que nos permite visualizar de otra manera cómo está cómo ha ocurrido ese proceso entonces a mí me parece muy importante plantear hipótesis sobre cuál pero sigue siendo hipótesis hasta que hemos podido profundizar más en ellas sobre la estructura de determinación del origen del surgimiento de la pandemia desde luego una de las cuestiones que ya se mencionó por parte de Nelson es que hay una desigualdad en la manera como se plantea la frecuencia la gravedad etcétera del COVID que tiene que ver directamente con las características socioeconómicas de la población que no es no podemos decir que esa desigualdad entre la muerte y la muerte y la enfermedad nada más se ha reconfirmado en esa coyuntura de la pandemia también hay una serie de investigadores y personas que han pensado sobre el calentamiento global y la y la y su papel en el surgimiento de la pandemia lo que tiene que ver también con la destrucción del hábitat el despojo de los recursos naturales y en ese sentido una violación muy fuerte de la madre tierra y por último tener bueno aquí yo no estoy incluyendo por eso desde luego es algo muy importante de las la pandemia ha sido un gran auge y lo va a hacer todavía más con las vacunas que por una parte no sabemos si funcionan o no funcionan y algunos sabemos que pueden tener impactos muy negativos entonces en ese sentido pues hay que retomar todo el tema de la mercantilización y la explotación mercantil de los miedos de las personas porque yo creo que eso es lo que estamos en este momento y luego por último el uso político como tema de estudio es el uso político de la pandemia que se ha desarrollado yo dos vertientes uno que ha sido planteado por un grupo de filósofos justamente que tiene que ver con que ellos lo plantearon de que era una nueva forma de control de población y por otro lado también creo que valdría la pena tener un ojo sobre la pandemia como un mecanismo un elemento para la construcción de hegemonía insisto en esa última en esta última diapositiva pues creo que se puede desarrollar en distintas direcciones prácticamente profundizar lo que hacen los objetos de estudio del pensamiento crítico en salud muchas gracias no quiero que hemos muchas gracias cristina por tu presentación que como siempre y a partir de tu gran experiencia teórica y práctica nos habla sobre las características o nos das una mirada sobre este fenómeno que analizas que tiene que ver con el acceso de la propuesta de acceso equitativo a servicios de salud que es un reto tú lo planteas como un reto y un compromiso de la izquierda y de la transformación por responder a las demandas de la población que no quita otras digamos demandas pero que lo ubicas como un elemento central y nos das muchos elementos sobre lo que ha sido tu experiencia además insistes en muchas de ellas en el tema de lo público en el tema de la base material en el tema de romper esta vinculación público privada hacia lo privado luego nos habla sobre las propuestas de un nuevo modelo de atención que me parece que lo interesante efectivamente es lo que estuviste planteando en términos de esta APS integrada integral de abajo hacia arriba de las orillas hacia el centro y finalmente una consideración más conceptual sobre los temas que deberían tratarse en términos de la estructura de determinación y cómo pensarla la pandemia y bueno el futuro te agradecemos mucho tu participación quiero pasar a darle finalmente la palabra a Gonzalo Basile que es nuestro último expositor bueno y además es el promotor porque no quiere aceptar que es el organizador pero bueno es el promotor de esta de este coloquio en el que estamos participando una primera conferencia sobre latinoamericana sobre salud y quiero presentarlo como todos sabemos Gonzalo vive habita entre Haití República Dominicana Argentina y se mueve digamos en la región el de formación es epidemiólogo y cientista social está doctorado en salud internacional y tiene un postdoctor es postdoctorante en epidemiología es el actual director del programa de salud internacional de Flaxo en República Dominicana coordinador del grupo de trabajo de salud internacional de Flaxo que organiza este evento es investigador y coordinador de convenios en institutos de investigación en salud pública en el Caribe profesor de programas de maestría y doctorado en varias universidades de América Latina y el Caribe y también en en el en Flaxo virtual y tiene una larga experiencia en cooperación sur-sur en salud y respuesta a emergencias en salud pública y desastres en América Latina y Caribe y África en la etapa en que fue director general para América Latina de médicos del mundo argentina pero también es un gran activista diría yo agregaría su currículum en salud para en términos de activar las dinámicas participativas y de pensamiento en salud en América Latina y el Caribe adelante querido Gonzalo tienes 25 a 30 minutos pero nuestros ponentes anteriores tuvieron presentaciones breves te podrías extender un poquito más porque ya te conocemos adelante por favor bueno gracias gracias Carolina por la por la presentación agradecer a todos y todas por por el panel digamos tanto a Nelson y a esa Cristina por estar digamos en este panel como a todas y todos tanto a Carolina y Antonio también por estar en esta tarde tarde noche noches para algunos entre tarde para para otras y otros básicamente yo voy a tratar de referirme un poco desde la reflexión que venimos haciendo dentro del Grupo Regional de Salud Internacional de Claxo un poco recreando y pensando una nueva epistemología de la salud desde el sur donde claramente parte de los contenidos teóricos de Nelson de todo el tema del giro de colonial en el cambio de coordenadas de cómo comprender nuestras bases teóricas y lo que llamamos ciencia es parte fundamental de cómo pensar una salud desde el sur así que en eso me voy a estar deteniendo para analizar digamos básicamente los sistemas de salud y así que voy a tratar de digamos de utilizar quizás en algún momento parte de alguna presentación sobre todo para ver esto que estamos llamando las teorizaciones sobre la refundación de los sistemas de salud y de dónde partimos para plantear este constructo digamos de teorización pero yo comenzaría diciendo un poco que tanto esta conferencia como la reflexión sobre los sistemas de salud en América Latina y el Caribe me gustaría utilizar parte de algún contenido que Guaventura utiliza mucho que es el tema de la pérdida de sustantivos de la teoría crítica o sea la teoría crítica en general y también digamos sin duda en particular la teoría crítica siempre tuvo palabras que sólo utilizaban los teóricos críticos los pensadores de alternativas y que de alguna manera como dice Guaventura tenemos digamos en las últimas décadas una pérdida de sustantivos es decir a preguntas muy fuertes y muy complejas muchas veces terminamos teniendo respuestas débiles a contradicciones cada vez más urgentes ¿no? civilizatorias y sustantivas muchas veces le contraponemos digamos formas de comprensión que han quedado digamos con basamientos en otros procesos históricos y en otros tiempos digamos entonces uno lo que empezaría introduciendo es de alguna manera cómo la teoría crítica latinoamericana en salud puede haber perdido digamos parte de estos sustantivos ¿no? y que de alguna manera tanto la teoría crítica en general como la teoría crítica en salud a veces nos hemos quedado sólo como diría Guaventura en los adjetivos ¿no? o sea la idea de sólo adjetivar la teoría hegemónica o la teoría digamos central entonces si la teoría hegemónica habla de democracia nosotros ponemos el concepto participativo si nos instalan la teorización del desarrollo hablamos del desarrollo alternativo sostenible o sustentable si nos hablan y así pudiéramos seguir como digamos de alguna forma incorporando adjetivos a las teorías dominantes y a los enfoques y conceptos dominantes y de alguna manera me parece que digamos un poco lo que queremos problematizar en el campo de los sistemas de salud es como empezar a hablar con conceptos propios digamos y digamos no seguir de alguna manera conceptualizando parte de la especificidad que tiene el estudio de los sistemas de salud desde el sur global y desde América Latina y el Caribe ¿no? o sea porque sin duda y ahí ya me meto en el tema hay una dimensión de especificidad es decir hay una dimensión de especificidad en términos de las diferencias que tenemos con el norte global teórico que después me voy a detener un poco a tratar de explicarlo en términos de las teorías de cómo el norte global ha problematizado sus modelos de protección social sus dinámicas sobre el sistema de salud y sobre la construcción del estado-nación y que sin duda muchas veces en esta especificidad que yo llamaría estudiar digamos y problematizar la especificidad de los sistemas de salud desde un capitalismo mundialmente periférico como es el latinoamericano y caribeño muchas veces quedamos atrapados como en dos en dos dinámicas una que ya introdujo muy claramente Nelson la primera dinámica de colonialidad del poder y del conocimiento es decir terminamos importando teorías adaptando teorías y lentes y formas de comprender los sistemas de salud la teorización sobre los modelos de protección social y salud del norte global a nuestros países ¿no? o sea por ahí siempre ponemos el ejemplo con el querido Oscar Feo ¿no? que en los 30 vino la fundación Rockefeller y planteó digamos toda una mirada sobre los ministerios de salud en los 40 vino la hoy en los 40 y 50 vino la organización internacional del trabajo incorporó toda la mirada de seguros sociales en los 60 y en los 70 el panamericanismo en los 80 y los 90 el banco mundial digamos y toda esa dinámica me voy a detener después en esto digamos entonces primer cuestión que para estudiar la especificidad ¿cómo romper con esta colonialidad del poder y el conocimiento en la importación de teorías y de políticas desde el norte global? segunda cuestión que me parece importante en esta especificidad es que muchas veces se nos plantea de alguna forma una especie de digamos yo diría lo llamaría como de de folklore nacional ¿no? o sea es decir que digamos nuestros países y parte de la academia también sanitaria latinoamericana plantea que nuestras realidades son tan particulares y tan diferentes y son tan únicas que no pueden ser siquiera comparadas ¿no? o sea y que no pueden ser estudiadas en clave latinoamericana y caribeña y yo digamos un poco lo que voy a tratar de proponer acá es cómo de alguna manera estudiar desde esta especificidad del capitalismo mundialmente periférico es estudiar también los sistemas de salud desde estados digamos y la construcción de estados nación con baja autonomía desde digamos estados nación que no son neutrales que construyen o reproducen de alguna manera en su matriz propia desigualdad es decir porque los estados nación conformados o construidos a lo largo de la historia latinoamericana de alguna manera nos asisten con algunos bienes públicos pero esos mismos estados respaldan relaciones sociales desiguales dentro de la sociedad y que de alguna manera este capitalismo mundialmente periférico en latinoamérica para después meterme en el estado me gustaría dejar muy claro que este capitalismo digamos en la periferia promueve una especie de igualitarismo desciudadanizando digamos es decir una especie de igualitarismo que nos deja solo iguales en términos del consumo y la competencia pero que de alguna manera este capitalismo mundialmente periférico ha generado un gran proceso constitutivo en latinoamérica y el caribe claro este capitalismo asociado al colonialismo al patriarcado y a la modernidad esos engranajes que de alguna manera funcionan como engranajes y como dispositivos de la determinación de la salud y la vida digamos es decir este capitalismo constitutivamente como problema de los sistemas de salud y de la política pública de salud sin duda por un lado ha generado desciudadanización por mercantilización y desciudadanización por desposesión es decir tenemos un gran conjunto de digamos grupos sociales que no se identifican con el concepto de clase social que si tomáramos lo que Vicente Navarro hoy nos decía serían un poco las clases medias altas o las clases que de alguna manera han sido desciudadanizados en los últimos 40 o 50 años por mercantilización ¿qué quiere decir esto? que resuelven todos sus problemas para la vida y de la materialidad de la vida en digamos el mercado básicamente digamos mandan sus hijos a colegios privados tienen digamos seguros privados de salud o de coberturas privadas de salud transitan y se mueven con vehículos privados porque no hay sistemas de transporte público quizás de calidad se van a vivir digamos a zonas alejadas digamos de lo común y colectivo dentro de las propias ciudades es decir digamos todo su vínculo con los bienes comunes colectivos y públicos como pueden ser incluso los sistemas de salud es a grado cero y en general con estos grupos sociales lo que nos suele pasar en la teoría crítica es que nos enojamos y los interpelamos un poco críticamente ¿no? o sea pero de alguna manera no hemos podido terminar de comprender qué ha pasado con esa desciudadanización y segundo claro hay una desciudadanización por desposesión que no tiene que ver con el concepto de pobreza sino que tiene que ver con los conceptos radicalmente de la exclusión y de un poco ¿no? la especie de purgatorio de Dante que siempre se puede estar peor ¿no? por etnia por raza por género por clase social en todos estos entramados y que de alguna forma digamos estos dos procesos de desciudadanización para pensar e introducir los sistemas de salud es que de alguna forma nuestra academia latinoamericana y caribeña ¿me escuchan ahí? ¿Hola? ¿sí? ¿o se fue? ¿se escucha? ¿sí? Sí, se congeló por un momento pero siguió Ah, perfecto porque veía veía ahí como perdida de señal entonces decía un segundo elemento muy importante para pensar o reimaginar o teorizar sobre sistemas de salud es un poco de alguna manera que digamos de alguna forma el campo del sector salud el campo sanitario el campo de la política sanitaria el campo de nuestras escuelas de formación sanitaria hemos estudiado los arreglos los cambios las reformas los procesos que han ocurrido dentro de los sistemas de salud como corrientes escindidas en muchos casos de lo que ha pasado en el estado y me parece que un poco como lo planteaba esa Cristina y Carolina hay que volver a traer al estado como un determinante central de la política sanitaria y de los sistemas de salud es decir lo que ocurra dentro del estado y como el estado latinoamericano y caribeño fue reconfigurado en los últimos 30 o 40 años con las dos grandes oleadas de reforma al estado la oleada de los 80 y los 90 digamos de alguna manera con un tsunami digamos de reconfiguración del estado donde el estado empieza el estado latinoamericano y caribeño cada vez se preocupa más por crear bienes privados donde antes intentaba aunque sea asistir o crear algunos bienes públicos esa reconfiguración que en los 2000 va a tener que ver con el concepto y toda la teorización de la modernización del estado y del gerenciamiento del riesgo social y que en salud tendrá que ver con toda la teoría del pluralismo estructurado de alguna forma lo que está ocurriendo en el estado es un determinante central de lo que termina ocurriendo en la política sanitaria y los sistemas de salud entonces dicho un poco digamos esta breve introducción digamos de plantear de alguna manera como estas intersecciones críticas entre lo que ocurre en el capitalismo mundialmente periférico en los estados de alguna forma nuestros sistemas de salud y estados acumulan cambios institucionales organizacionales promovidos a lo largo de todas estas décadas por organismos internacionales por actores económicos financieros por lo que podríamos conceptualizar el complejo político liberal o sea que tiene que ver con un conjunto de actores sobre todo del sistema mundo global donde de alguna manera han colocado en los sistemas sanitarios de nuestra agenda política regional y de nuestra agenda mundial el tipo de institucionalidad el tipo de organización el tipo de procesos que se han estado promoviendo y que de alguna manera desde la conformación pudiéramos decir de lo que hoy llamamos sistemas de salud los sistemas de salud en América Latina y el Caribe siempre hicieron base en su estructuración y en su pretendida homogeneidad para responder a los procesos de salud o enfermedad con dos tesis podríamos decir centrales una primer tesis que ha construido toda la dinámica de los sistemas de salud en América Latina y el Caribe sin duda tiene que ver con la tesis de mantener y alentar los intereses del desarrollo y del desarrollismo con toda la teorización del desarrollo y como los sistemas de salud han sido parte la teorización de nuestros sistemas de salud ha sido muy parte de esa teorización del desarrollo no me voy a detener mucho acá pero eso estructura toda una modalidad de los sistemas de salud como forma de atención al daño social que produce la producción dentro del capitalismo periférico con toda una forma de construcción de servicios de reparación de ese daño social y con toda una dinámica que trae la teorización del desarrollo y que básicamente la incorporaron a los sistemas de salud y a toda nuestra teoría de sistemas de salud centralmente pudiéramos decir el proceso cepalino es decir toda la teoría de la cepal de los años 60 y 70 reactualizada muy en boga actualmente en América Latina y el Caribe pudiera decir con su primer hermano que es el panamericanismo y la doctrina paramericana no me voy a detener mucho ahí pero la doctrina paramericana es de alguna manera la expresión sanitaria de este desarrollismo sanitario y pudiéramos decir una segunda vertiente digamos dentro de esta idea o esta de alguna manera base base de estructuración material y de intereses se ha movido sobre digamos la lógica de promover la expansión de bienes de mercado dentro de la estructuración de los sistemas de salud es decir estructurar a los sistemas de salud como un mercado regulado como un mercado para expansión de bienes de mercado con nichos de mercado obviamente como ya todas sabemos por coberturas por intermediación financiera por digamos lógicas de acceso por asociaciones público-privada no me voy a detener mucho en explicar la teoría del pluralismo estructurado porque ya creo que muchas y muchos la conocemos ¿no? Colombia Chile Perú República Dominicana y otros digamos y otras entonces un poco nuestros sistemas de salud y nuestras teorizaciones sobre los sistemas de salud en parte se han movido en gran medida sobre estas grandes tesis y estas grandes tesis y de hecho nuestra parte de mucha literatura exceptuando quizás la de la medicina social latinoamericana se mueve en tipologías de estudio y en tipologías de clasificación de los modelos de protección social y de sistemas de salud básicamente asumiendo o bien los modelos eurocéntricos de protección social o bien los modelos pudiéramos decir del co-liberal neoliberal de las últimas tres décadas es decir nosotras y nosotros seguimos digamos repitiendo de alguna manera el mantra de tipología de la protección social y los sistemas de salud por el modelo liberal anglosajón o el modelo bismarckiano del seguro social atado al empleo de bismarck o el modelo beverage de acceso universal es decir tres modelos teóricos que fueron desarrollados en el norte global para categorizar y comprender los problemas que tenía el capitalismo del norte global en términos de protección social y de salud es decir y de alguna forma lo que han hecho digamos del complejo político neoliberal es decir el complejo político desde los 70 y los 80 en América Latina y el Caribe es de alguna manera incluso reformar estas propias tesis eurocéntricas en una especie de actualización atravesadas por todas las tesis que les decía antes del gerenciamiento del riesgo social y del pluralismo estructurado sanitario y que básicamente estas concepciones donde se han movido las teorizaciones de los sistemas de salud siguen siendo concepciones de tecnología positiva manejada desde el Estado para controlar a las poblaciones los riesgos y prevenir las enfermedades colectivas en la sociedad como diría Hermundo Granda pero que de alguna manera han construido una institucionalidad y una materialidad de los sistemas de salud una especie de capilarización de los sistemas de salud con mayores expansiones o mayores retracciones dependiendo los momentos y la maquinaria técnico instrumental que se fue creando de nuestros sistemas de salud pero nuestros sistemas de salud siempre fueron pensados y estructurados como aparatos técnicos instrumentales externos a las sociedades externos a las comunidades externos a las territorialidades entonces digamos yo entraría ya un poco a la parte final digamos diciendo bueno que de alguna forma necesitamos redefinir nuevamente en el ciclo 21 el para qué y el por qué de los sistemas de salud es decir necesitamos de alguna manera asumir digamos una nueva o reimaginar una nueva teorización sobre los sistemas de salud en América Latina y el Caribe asumiendo digamos en primer lugar yo diría volver a reconstituir a los sistemas de salud como construcciones históricas fruto de las relaciones sociales es decir volver a traer toda una concepción de digamos el Estado la interacción entre el Estado y la sociedad la interacción entre el Estado y la sociedad como formas de construcción para la institucionalidad sanitaria y cómo digamos se condensa en esa nuestra institucionalidad sanitaria condensa distintas formas de esfera pública y que de alguna manera nuestros sistemas de salud no son simple aparatos simples cuerpos administrativos burocráticos estatales o simples lucubraciones de tecnocracias expertas iluminadas externas de salubrismo y de tecnoburocracias externas a la sociedad digamos los sistemas de salud si los problematizamos si los empezamos a reimaginar o redefinir como bienes públicos bienes comunes bienes colectivos expresan de alguna manera diversas esferas públicas comunes y colectivas de territorios de territorialidades de espacios sociales de la salud y la vida en la sociedad que no solamente se expresarían en las materializaciones de servicios establecimientos sanitarios y tecnología positiva digamos un segundo aspecto que me parece muy importante en esta redefinición y reconceptualización en el ciclo 21 es como de alguna manera los sistemas de salud vuelven a ser instituciones colectivas construidas con la sociedad y desde la sociedad es decir en esto coincido con Asa Cristina digamos en las complementariedades interculturales pero sin duda nuestro sistema de salud pueden ser grandes aparatos que refrescan y cristalizan y reproducen las desigualdades y inequidades que se anidan en las sociedades y en nuestras comunidades o pueden ser también estrategias exitosas de cómo enfrentar reducir y transformar esas condiciones sociales de vida entonces para eso me parece que hay una cuestión fundamental de cómo configurar o reconfigurar las relaciones de poder que se han ido tejiendo en nuestras teorizaciones porque al final nuestras teorizaciones demarcan nuestras acciones y nuestras políticas sanitarias en la relación entre la sociedad y el Estado en el tipo de institucionalidad y materialidad de la política y sistema sanitario es decir lo que trató de introducir es un nuevo saber hacer fruto de una revisión crítica de toda la trayectoria de América Latina y el Caribe donde la organización de los sistemas de salud vuelva a reconceptualizar nuevas tramas de institucionalidad y de materialidad a partir de cuáles son las mejores estrategias en esa materialidad e institucionalidad para enfrentar la determinación social de la salud y la vida como se referían antes entonces parte de esto es cómo abrir un giro de colonial y por eso lo invitamos a Nelson a este panel es decir cómo dar una vuelta a las teorías y políticas que hemos estado reproduciendo de sistemas de salud en nuestro trabajo académico pero también en un debe y en un haber del trabajo académico y lo popular digamos como un tema pendiente para el sur global y ahí me parece que un poco nosotros venimos conceptualizando esta dinamización de la refundación de los sistemas de salud y la definición digamos no partimos de una definición es decir partimos de una opción es decir de una problematización de que la refundación de los sistemas de salud parten del malestar es decir parten del inconformismo parten de la autocrítica y la revisión a procesos precedentes que hemos tenido en el campo de la teoría crítica latinoamericana en salud o sea de alguna manera la refundación de nuestros sistemas de salud implica reimaginar reimaginar de alguna forma puntos de partida nuevos para la comprensión y la concepción sobre los sistemas de salud de alguna forma donde pudiéramos decir la capacidad de innovación y transformación en el rediseño y en la refundación de los sistemas de salud se anida se anida quizás sin duda en repensar los sistemas de salud en el siglo XXI la capacidad de innovación se anida en las relaciones entre la sociedad y el Estado es decir en cómo digamos reconstituir una esfera pública y una materialidad digamos de la estatalidad sanitaria que de alguna forma plantea este primer cambio o sea el primer digamos un cambio de encuentro y de conceptualización donde sin duda ¿por qué planteamos refundación? porque sin duda tenemos que dejar atrás el concepto de reforma digamos es decir porque el concepto de reforma ha sido el concepto de reforma ha hegemonizado los procesos de teoría y políticas de los sistemas de salud latinoamericanos y caribeños en los últimos por lo menos 50 o 60 años es un concepto funcionalizado desgastado quizás obsoleto pero sobre todo instrumentalizado a la agenda sanitaria del complejo político liberal hoy hoy cuando decimos la palabra reforma rápidamente nos remiten las reformas del Banco Mundial las reformas del Banco Interamericano de Desarrollo es decir yo digamos invitaría quizás a repensar digamos y dejar de utilizar el concepto la palabra reforma o modernización o estado presente y empezar a digamos a conceptualizar digamos y a repensar la refundación como una configuración de un nuevo punto de partida es decir un nuevo punto de partida asumiendo que los procesos de gobierno de la esfera pública incluyendo los sistemas de salud como bien mostraba esa Cristina al principio los procesos de gobierno de la esfera pública siempre son procesos transicionales es decir de alguna manera plantear refundación significa de alguna forma construir digamos asumir la potencialidad de procesos y posibilidades de procesos de construir procesos nuevos quizás inacabados complejos en permanente transición y movimiento es decir asumir de alguna forma el carácter transicional de las políticas las estrategias y los cambios que podemos plantear para una refundación de los de alguna forma de los de los sistemas de salud no sé cómo voy de tiempo ahí Carolina me vas diciendo no te escucho cinco minutos ok cinco minutos no yo te aviso cinco minutos antes ah ok ok perfecto entonces un poco el el plantear digamos esta esta cuestión y ahí les quería mostrar un poco el cómo el un poco este ha sido claramente no el ciclo perdón que no lo tengo proyectado pero a ver si si podemos este ha sido un poco el ciclo no de todo lo que ha pasado en digamos en América Latina y el Caribe sobre el ciclo de reformas al Estado y el ciclo de reformas a la seguridad social y a los sistemas de salud con estos tres grandes vértices no este que no me voy a detener porque ya lo hemos descrito y caracterizado mucho y muchas de las que están aquí como hace Cristina y Carolina lo han caracterizado muy claramente digamos es decir lo que estoy planteando es cómo abrimos una pregunta digamos sobre un poco lo que nos plantea la idea de reforma como retroceso la reforma como cambiar formas sin modificar estructuras o refundación como una potencialidad de alternativa y un poco yo ahí me detenía en la idea de lo que venimos trabajando como esta opción epistemológica de la refundación de los sistemas de los sistemas de salud donde sin duda digamos la conceptualización de reforma regresiva la tenemos muy clara o sea la reforma que retrocede es decir que mercantiliza que institucionalizó la financiarización y la mercantilización de los sistemas de salud como un mercado regulado la que abrió todo la estructuración del funcionalismo de la salud pública y de las funciones esenciales de la salud pública ancladas al mercado todo lo que significa en su agenda global con la salud global liberal pero también tenemos un planteamiento que creo que hay que dar una discusión retrospectiva un planteamiento que de alguna manera nos plantea una reforma de lo que yo denomino una reforma de retrotropía es decir es una reforma que de alguna manera nos plantean hacer una reforma de la reforma de alguna manera incorporar arreglos institucionales dentro de la estructuración de lo que han hecho los tsunamis de reconfiguración del Estado y de los sistemas de salud del neoliberalismo o de la termita neoliberal que ha ido dejando huellas y cimientos en la sociedad en el Estado y en los sistemas de salud y esa retrotropía un poco es el concepto de Bauman que dice bueno Bauman dice el concepto de retrotropía como una nostalgia de que la respuesta al futuro está en el pasado digamos o sea está en volver a recuperar una especie de rectoría y regulación que nuestros sistemas perdieron o una narrativa de la atención primaria como si la atención primaria de la salud digamos como estrategia o como narrativa fuera digamos a resolver integralmente digamos todo el proceso de reforma y materialidad de la salud y la vida en los sistemas de salud es decir digamos de alguna manera también se anida ahí una forma de universalizar atención médica o sea y biomédica es decir me parece que ahí hay que digamos un poco una reforma que también nos plantea algunas discusiones en clave perfecto en clave de retrotopía entonces meternos un poco en la conceptualización de de refundación significa y ahora voy a mostrar un poco el gráfico de refundación es un poco lo que decía antes de alguna manera primero pensar refundación como un proceso no como un resultado final o sea es decir de alguna forma perdón que está se quedó frizada la no pensar reforma como como un resultado final refundación perdón pensar refundación no como un resultado final sino como un ejercicio y un proceso es decir muchas veces nosotras y nosotros y también lo digo en perspectiva crítica de mi propia práctica teórica digamos muchas veces la idea de refundación o de teorización de refundación parte de no poner la centralidad en el enunciado y el resultado final es decir muchas y muchos de los que estamos en esta conferencia y en este panel podríamos dar en un enunciado final de lo que supondríamos que deberían ser un sistema de salud ¿no? o sea y muchas veces lo decimos hasta como tesis cerradas y como resultados finales cerrados este pero creo que la centralidad digamos de refundación no está tanto en el resultado final en el resultado final que además nos pone no nos pone en un tránsito transicional sino que nos pone en un tránsito final es decir y eso también lo pone a los gobiernos ¿no? porque asume una gestión que busca cambios en el sistema de salud y lo primero que es se le va a plantear como resultado final es bueno nos sentamos un poco ¿no? como a ver una película en Netflix o en televisión para decir bueno a ver cómo fulano o cómo tal país hace su sistema único universal público y responde a todos los determinantes en una gestión digamos ¿no? o sea y uno cuando escucha esa lógica y ese enunciado el resultado final me parece que la refundación o la idea de refundación como punto de partida de una teorización para los sistemas de salud latinoamericanos y caribeños en el siglo XXI significa de alguna manera darle centralidad a la articulación de un proceso y la articulación de un proceso que parte que puede partir o bien de la articulación de un proceso de repensar nuestras teorías sobre los sistemas de salud desde colonizarnos ¿no? de las teorías eurocéntricas de los modelos de protección social o de las teorías liberales de los modelos del banco y de la OPS y de otros organismos pero también la refundación puede partir como lo mostraba creo que hace Cristina de abajo hacia arriba es decir desde prácticas metodológicas y prácticas o procesos de refundación que puedan ser transicionales y de carácter transicional claro con un claro idea y ciclo en espiral que al final tendrá que ver con la materialización de la vida y con la acción política no solo lo estamos pensando como una idea de lo instituyente ¿no? o sea porque la idea de lo instituyente siempre es muy interesante digamos con los procesos instituyentes pero también está un poco también después dar el salto a cómo es su instituyente y se institucionaliza ¿no? y siempre en una institucionalización y en nuestras dinámicas de Estado y sociedad en ese salto de institucionalización hay pérdidas hay pérdidas es decir siempre hay algo que se nos queda entre lo instituyente y la institucionalización pero que me parece digamos un poco plantear digamos el horizonte de refundación como horizonte decolonial de los sistemas de salud y de la teoría y política de los sistemas de salud un poco de alguna forma parto de seis principios que solo los voy a enunciar el primero de ellos que creo que tiene que ver con reconstruir y universalizar bienes públicos integrales es decir un poco lo que mostraba parte de los problemas de coyuntura que mostraba esa Cristina uno de los grandes problemas que tenemos no es el tema el concepto y uso de la universalización de bienes públicos el problema es cómo se destruyó su capacidad de integralidad e interdependencia con otros bienes públicos es decir lo que han hecho los bancos y toda o sea lo que ha hecho la teoría eurocéntrica de protección social con las protecciones al trabajo las protecciones a la asistencia a los pobres y demás pero además toda la nueva protección social de los bancos lo que han planteado es una universalización una universalización de la escasez es decir una universalización de coberturas fragmentadas un segundo elemento de esta teorización de refundación sin duda es que refundar significa democratizar los bienes públicos significa democratizar los sistemas de salud y solo diría en esa democratización sin duda los sistemas de salud necesitamos que incorporen una nueva territorialidad a sus formas de pensar y hacer es decir sistemas de salud red en clave de diálogo cultural en clave de agenda político-sanitaria y que me parece que hay ventanas de oportunidad una ventana de oportunidad puede ser lo que está pasando en Chile es decir un nuevo andamiaje jurídico-legal puede ser un camino para replantearse una refundación entrando por el andamiaje jurídico-legal hay nuevas agendas político-sanitaria en muchos de nuestros países que nos pueden dar también ventanas de oportunidad y espacios para repensar parte de estos procesos no como una receta no como un enlatado no como un camino final sino como un proceso que nos plantee teorizar desde el sur para no ser pensados y reproducidos por el norte nada más muchas gracias Gonzalo por tu magnífica presentación provocativa llena de cuestionamientos sobre las miradas del pensamiento formal y pensamiento crítico me parece que estás aludiendo un tema que es muy de fondo y que tiene que ver a partir de qué nos transformamos ¿sí? a partir de lo que hay en un proceso de reflexión y de refundación o a partir de una refundación que puede ser más utópica porque creo que la dinámica de la realidad latinoamericana es muy rica y está en movimiento y ofrece todas estas alternativas que tú planteas en tu final diapositiva en términos de refundar creo que todos esos procesos de los que tú estás hablando ahí están ocurriendo es decir hay un proceso muy dinámico donde se están moviendo las concepciones y las estructuras y los sujetos en base a las dinámicas sociales a las que están enfrentados en sus contextos de manera que me parece muy rica esta propuesta como método de análisis sobre todo para pensar el futuro yo creo que que tenemos con esto una un un panorama muy interesante de lo que viene en la discusión y agradezco a los panelistas sus presentaciones y le voy a dar la palabra enseguida a Antonio para que prosiga con este ciclo de discusión y debate adelante Antonio muchas gracias Carolina creo que estas exposiciones nos dan un marco más general sobre cómo podemos ir trazando esa ruta hacia la refundación de los sistemas de salud vale mencionar de que hemos estado recibiendo muchas preguntas comentarios a través del zoom en las transmisiones en el canal abierto y en el canal salud internacional vamos a vamos a tratar de ver si en el debate podemos ir dando respuesta aunque realmente han sido bastante amplias sin embargo quedan algunas interrogantes que las iremos poniendo en este debate a continuación en los minutos que nos quedan con los panelistas en primer lugar yo quisiera tal vez hacer una primera reflexión autocrítica sobre el resultado que han tenido los sistemas y reformas de salud impulsados por el ciclo de gobiernos en clave progresistas desarrollistas de izquierda o nacional populares que iniciaron estos procesos de transformación de los sistemas de salud pero sin plantearse una reforma al estado es decir este tipo de acciones derivaron en varias paradojas que pretendían transformar la sociedad a través de sistemas de salud en medio de un sistema económico neoliberal que ha creado grandes grietas injustas e infranqueables y donde la discusión sobre el estado realmente ha sido inexistente yo creo que la refundación nos da un espacio para ir planteando esa discusión seria de cuál debería ser entonces la discusión sobre el estado y la sociedad en un segundo lugar bueno ya Gonzalo Basile hablaba sobre el papel que los bancos habían estado jugando a lo largo de los ciclos de reforma neoliberal en América Latina y el Caribe y que estos estos bancos no han jugado solo sino que han tenido como aliados a la organización panamericana de la salud Anemmanuel Byrne en el panel anterior nos relataba como la organización mundial de la salud ha ido cediendo su gobernanza paulatinamente a organizaciones filantrocapitalistas a consorcios multinacionales y la organización panamericana de la salud digamos que aún sigue siendo un actor importante en la elaboración de políticas sanitarias en nuestra región todavía no tenemos el panorama completo sobre este rol del panamericanismo sanitario como lo hemos caracterizado de nuestro grupo de trabajo pero si se constituye en una pieza clave en la reproducción de esta colonialidad de nuestros sistemas sanitarios nos gustaría que el comentario que se pusiera sobre la mesa para nuestros panelistas es su opinión acerca del papel de este panamericanismo sanitario vigente en América Latina y el Caribe y cómo digamos podemos repensar este giro de colonial como lo planteaba Maldonado Torres hacia la refundación del sistema de salud emancipatorio voy a darles un tiempo de unos 5 7 minutos a cada uno para sus comentarios y podemos iniciar en el mismo orden comenzando con Nelson Maldonado Torres adelante Nelson muchas gracias con respecto al tema de la refundación que me parece un tema de hecho crucial y que lleva también al tener que replantear las categorías típicas que utilizamos para pensar nuestro mundo hoy y esas categorías incluyen obviamente la noción el concepto de Estado de Economía de Política Cultura Sociedad y creo que esta refundación va a implicar mirar críticamente a cada una de ellas incluyendo a la noción de Sociedad misma y creo que esa es una un área que va a estar va a estar para largo de debatirla porque muchas veces ante la colonialidad del poder que está en el Estado en las instituciones pues pensamos que la sociedad es el espacio digamos que se tendría que defender contra el poder del Estado pero si la sociedad misma es un concepto ya moderno que funciona como parte de estas realidades que se han creado con la política la economía la cultura etcétera pues también habría que mirarla de forma crítica como parte de la refundación otra cosa que sería importante y ahí por ejemplo podemos también visiones distintas sobre la relación entre cuerpos entre cuerpos y ambientes entre cuerpos podemos ver visiones llamadas indígenas sobre lo que significa estar habitar con otras y otros en distintos lugares yo creo que hay que pensar desde ahí la refundación cuáles son esas otras visiones de vivir con de ser con de interactuar con y empezar desde ahí más que de las categorías que ya estamos presuponiendo otro punto también esto tiene que ver con otras de las preguntas que hacían en la lista de preguntas sobre la educación yo hablé de la pedagogía un poco intencionalmente porque creo que la refundación de los sistemas de salud también va necesitar una refundación de las maneras de enseñar la salud y la profesión de la salud y el ser médico o el participar de la profesión de la sanación y algo crucial ahí es por ejemplo cómo ver la salud de una forma que no es meramente en términos de ajustar a sujetos a unos ambientes por ejemplo pienso en el caso de Franz Fanon que mencionaba antes que en el hospital que trabajaba estaba encargado de ayudar a oficiales franceses que torturaban a argelinas y argelinos y parte de lo que se esperaba del doctor del médico era que ayudara a los torturadores a poder regresar a su vida doméstica sin ningún efecto digamos negativo psicológico de lo que de lo que envolvía la tortura o sea salud en ese caso era poder devolverlos a la sociedad y a la familia esas dos categorías ¿no? y por otro lado se veía también el rol del médico o el profesional de la medicina como uno que ayudaba a las personas que eran torturadas a regresar también a su vida familiar y a la sociedad pero todavía dentro de un contexto colonial que básicamente todavía las exponía a futuras torturas posibles es decir la salud no era escapar del mundo de la tortura era ajustarse y poder sobrevivir a un mundo que siempre podía donde se podía repetir la tortura donde se podía mantener el rol de torturador y donde uno se mantenía vivo y funcional para ser posiblemente torturado entonces ¿qué sería una educación digamos de salud como parte de esta refundación que llevaría a ver lo que es la salud no como un ajuste a las condiciones sociales que vivimos sino como se decía como una tarea activa de transformar de cambiar realmente las relaciones en que existimos y las relaciones inclusive políticas ¿qué sería pensar la salud y la refundación de la salud cuando la salud implica el cuestionamiento de estos regímenes de poder políticos estatales institucionales etcétera y por ahí que veo y es un punto que también habían traído alto el de la transdisciplinariedad que entonces la refundación de la salud no podría verse el área de la salud por ejemplo disasociada de estas otras áreas de pensamiento de estudios habría que pensar la descolonización del entrenamiento del pensamiento y la producción de conocimiento en relación a la salud igualmente que la descolonización de las humanidades los estudios culturales las ciencias sociales y todas confluyendo un proceso se ayudan pueden contribuir a su propia descolonización pero también tendrían que ser orientadas con otro tipo de prácticas de visión de lo que es salud de lo que es vivir en comunidad más allá de la sociedad y la sociedad civil moderna colonial entonces bueno me parece que esos son elementos que habría que considerar en todo tipo de refundación en América Latina el Caribe y que muchas claves están justamente en comunidades que han sido expuestas brutalmente a la colonización y la colonialidad y en ese momento tenemos muchas fuentes que revisar tantas del pasado de ancestros y de ancestros como actuales entonces bueno podría decir mucho más en ese sentido pero creo que eso da algunas ideas creo que claves sobre cómo pensar esta refundación que bien se ha puesto Gonzalo Puzo en la mesa y es muy importante Gracias Nelson por tus reflexiones pasamos con Aza Cristina tus valoraciones Aza Cristina ¿Ahora me escuchan? Adelante Yo voy a hacer una reflexión no sobre lo que nos pidiste sobre el panamericanismo sanitario porque creo que o sea yo creo que la OPS ha jugado un papel mucho más progresista de lo que ha hecho la OMS entonces aunque también es cierto que la OMS tiene una tiene una dependencia mucho mayor de los de los privados grandes privados que la OPS aunque también lo tenga Yo quiero hacer una primera pequeña reflexión sobre un problema que a mí parece importante es cómo pensamos las cosas o sea que es una que yo lo he llamado la el tema de la vigilancia epistemológica porque cuando estoy escuchando perdón Gonzalo a lo que tú dices estado de sociedad ¿cuál sociedad? ¿qué entendemos por sociedad en ese sentido? la sociedad organizada son las comunidades otra palabra que me pregunto pues eso de la comunidad ¿qué es? porque si una de las cosas hemos hecho una crítica muy a profundidad es a la comunidad como la representación de lo que está fuera del estado es homogéneo desde luego no lo es en absoluto una tercera palabra que también está totalmente heredado de lo que es el pensamiento liberal que son los bienes públicos y entonces yo creo que tenemos que pensar y aquí yo reconozco que yo he trabajado muchos años tratando de reconstruir sistemas de salud eso es muy diferente a pensarlo desde una un escritorio en en una universidad y yo no quiero provocar a nadie pero creo que donde hay un dicho muy bueno en México que dice cuando alguien hace una exposición muy elegante la pregunta es ¿y eso con qué se coma? porque esos procesos que se tienen que construir como yo estoy totalmente de acuerdo en que la transformación de los sistemas de salud es un proceso pero creo simultáneamente si no sabemos dónde queremos llegar entonces estamos en toda la posibilidad de construir en ese proceso una serie de obstáculos que hace que no podemos llegar hasta dónde queremos llegar la otra interpretación de eso es decir bueno pues no debemos saber dónde queremos llegar porque el proceso eso mismo nos va a llevar a dónde deberíamos llegar entonces creo que eso tenemos un problema que pensar y además el tema de la institucionalización como si esto fuera un un problema que tiene que ver con los procesos que en el momento que se institucionalizan en esos momentos se dejan al perder lo que yo he llegado a la conclusión más bien pero eso no la discusión pero lo quiero explicitar es que uno de los graves problemas que tenemos en América Latina es que cuando hacemos procesos de transformación no las institucionalicemos entonces en ese sentido cuando llega un nuevo gobierno incluso dentro de la misma corriente política que el anterior la falta de institucionalización hace que nos perdemos mucho en el espacio y en ese sentido yo creo que es muy importante el pensamiento de Linera porque él sí plantea precisamente como uno de los ámbitos de transformación donde tienes que transformar pero simultáneamente respetar y distinguir qué es que se necesita es la transformación de las instituciones y ahí no él no tiene una por ejemplo hay una serie de cuestiones que necesariamente cualquier gobierno tiene que tener vas a tener por ejemplo el tema del presupuesto y cómo se distribuye y eso tiene sus propias técnicas para hacerlo y para poder pensar cuáles son los impactos de ello tienes todo lo que es yo creo que no estamos interesados sí efectivamente hacer educar los médicos de otra manera pero no echar para afuera todo lo que es el conocimiento médico occidental o ya no vamos a utilizar vacunas no vamos a utilizar nada de antibióticos aunque los antibióticos también están generando un problema ya no vamos a utilizar nada de cirugías etcétera entonces yo creo que hay hay que pensarlo mucho más desde adentro los propios procesos y a él sirve muchísimo saber hacia dónde quieres llegar si quieres llegar a la reconstrucción de un sistema público pues no vas a hacer porque también las negociaciones en los procesos gubernamentales todos los conocemos o sea hay una cosa en ese sentido se hace la revolución se echan para abajo todas las instituciones efectivamente pero lo que yo estoy viendo en América Latina en ese momento es que no estamos en un proceso revolucionario en este sentido de que vamos en una lucha de clases donde donde hay un cambio en quienes son los sustentadores del Estado yo creo que el proceso de nuevo retomo el pensamiento de Linera del proceso que ha llegado más cercanamente a eso ha sido el proceso boliviano pero también y una cosa que es muy importante es ver cómo con todo un golpe de Estado regresaron eso es para pensarlo a profundidad es hay que pensar a profundidad la izquierda qué hicimos para que tantos procesos se echaron a perder dónde está nuestra autocrítica cómo pensamos sobre estos procesos y si no pensamos sobre los procesos que nosotros de alguna manera los hemos conducido yo no sé cómo podemos vamos a poder enderezar el el rumbo y además hay una de las cuestiones son absolutamente innecesarios es hacer análisis de coyuntura y tener claro cómo están distribuidos los tratadores políticos y si no hacemos eso entonces estamos con mucha dificultad yo agote mis cinco minutos muchas gracias a Cristina y ahora les damos la palabra a Gonzalo Basile para que dé sus impresiones valoraciones vale no en general coincido con lo que con lo que plantean primer cuestión me viene muy a la mente no o sea el tema de encontrar como un engranaje digamos yo no estoy pensando en engranaje separado es la articulación entre una academia crítica de retaguardia los movimientos sociales o los espacios de gobierno yo sé que a veces cuando uno llega a la institucionalidad pública puede entender como estos engranajes en conflicto en tensión digamos o en tesis que parecieran estar como bifurcadas o diametralmente separadas digamos me parece que la academia digamos crítica también tiene un rol y un espacio para aportar digamos sin considerar teorías totalizantes yo coincido y no estoy de acuerdo con las teorías totalizantes digamos sobre en particular sobre ninguno de esos creo que en términos del eje epistemológico a mí sí lo que me viene un poco de lo que plantea esa Cristina a veces es la reflexión de Eduardo Galeano de la cita de la cena de las aves donde se convoca toda la ave el cocinero les dice bueno con qué salsa quieren ser cocinadas las aves se alteran se enojan y una dice bueno no queremos ser cocinadas con ninguna con ninguna salsa y el cocinero dice bueno eso está fuera de discusión es decir a mí me parece que tenemos que hacer un esfuerzo digamos intergeneracional de reflexión digamos como dice esa Cristina de autocrítica también y de abrir espacios digamos no necesariamente porque porque tengamos el resultado final sí claro como un horizonte está claro que digamos que todas y todos estamos formulando con determinados horizontes en este caso lo que yo estaba problematizando como como un poco como como refundación en términos de un juego dialéctico entre lo instituyente y la institucionalidad me parece que ahí hay una dialéctica digamos o sea está claro que en la epistemología tenemos un montón de tensiones claro yo no me puse a hacer paréntesis cada vez que usaba comunidad si uso comunidad en el lenguaje no se palino Naciones Unidas ONG si cooperación del norte global o si uso comunidad en clave de buen vivir o de vivir bien o sea o tampoco hice digamos el concepto de sociedad no hice el paréntesis epistémico si lo lo conceptualizo gramianamente o lo conceptualizo más liberalmente digamos pero también por una cuestión de tiempo digamos y de economía de la velocidad de la presentación pero creo que pero creo que sin duda digamos necesitamos abrir un espacio de primero de reflexión sobre lo que un poco planteaba Antonio digamos me parece a mí que el ciclo de procesos de gobierno y demás a mí no me no me no me no me interesa tanto ponerme en un rol de evaluador de esos ciclos de gobierno digamos porque posiblemente muchos de nosotros cuando llegáramos esos aparatos nos pasara algo parecido digamos o sea si no me parece que un poco el rol que puede tener la academia los movimientos sociales primero es correr lo posible ir corriendo un poco las fronteras digamos o sea de cuál es el horizonte y cuál es en ese proceso y cómo correr digamos los límites en ese proceso y segundo también problematizar las condicionalidades es decir problematizar a mí me preocupa por lo menos es eso lo que estoy estudiando en el último tiempo digamos cuáles son estas condicionalidades globales internacionales que se conjugan en la agenda regional y en la agenda global de salud y que sin duda condicionan los espacios de autonomía y de yo llamaría soberanía sanitaria regional para tomar decisiones por nuestras propias metas políticas y estrategias digamos entonces en ese espacio de pensar los condicionantes creo que hay que digamos no sólo hacer un replanteo de cómo se ha estructurado toda nuestra teorización sobre las políticas en los sistemas de salud y la teorización sobre sistemas de salud sino también el rol que han jugado distintas dinámicas en lo regional y la salud digamos o sea yo creo que ese panamericanismo que puede estar de alguna forma la doctrina panamericana es una doctrina de relaciones exteriores de Estados Unidos digamos y es una doctrina que siempre ha tenido América Latina digamos como un continente con supuesta hermandad pero básicamente comandado por decisiones de digamos de Washington como política exterior digamos y esa doctrina entre el panamericanismo y el desarrollismo siempre han puesto América Latina y el Caribe en un espacio de especie de ensayo y error o de copia y pega digamos yo creo que igualmente el panamericanismo que conoció a esa Cristina digamos o posiblemente y los debates que había en ese panamericanismo en los 70 y los 80 yo creo que ese panamericanismo no existe más es decir que ese panamericanismo tiene unas diplomacias y unas tecnocracias liberales que solo conjugan agendas ¿no? agendas del nuevo enlatado que le van a vender a nuestros países es decir un día es la cobertura universal otro día es la agencia de evaluación tecnológica otro día es el modelo de atención de ta 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 y creo que esas tecnocracias y esas diplomacias sanitarias tienen un poder digamos muy importante a la hora de delimitar lo que es científico y lo que no es científico en el campo de las políticas y las teorías tienen un campo de legitimación también en relaciones de poder asimétricas en lo que termina siendo la materialización de la política sanitaria todas y todos creo que conocemos experiencias a San Cristina seguramente pudiera contar muchas de su experiencia de gobierno pero también pudiéramos muchos contar algún acercamiento que hemos tenido a experiencias de gobierno con las condicionalidades que genera toda esta dinámica que Antonio preguntaba y que yo creo que hay que revisarlas digamos yo creo que Latinoamérica y el Caribe tiene que revisar digamos su integración regional en salud sus formas de construcción de soberanía sanitaria regional sus formas de cómo se han formado y construido institucionalizado las diplomacias sanitarias no solamente en las estructuras de los ministerios de salud sino en general en la circulación de ideas que se hacen de agenda global de agenda regional y que terminan siendo de agendas nacionales entonces yo creo que ahí un poco el conjugar también la mirada de ese panamericanismo a mí me parece un interrogante un interrogante porque además digamos en todo este último ciclo de las dos reformas al Estado y las dos reformas a los sistemas de salud el Banco Mundial ha sido el motor de la división política del trabajo y muchas veces el panamericanismo ha acompañado eso pero digo bueno fuera de esto para concluir creo que un poco repensar o reimaginar digamos nuestras teorizaciones y nuestras políticas obviamente que parten parten de un horizonte y yo creo que parten de un horizonte en dos sentidos un horizonte de no tener miedo a revisar nuestras teorías y no tener miedo a digamos revisar y rediscutir y hacer balances digamos y como dice Ausocristina autocrítica también que necesitamos y por otro lado también digamos enlazar procesos intergeneracionales interculturales para reimaginar cómo reconstruir refundar los sistemas de salud desde epistemologías nuevas en la teoría crítica latinoamericana de salud entonces creo que ahí tenemos desafíos de cómo enlazar esos procesos y pensarlos como enlazamiento de procesos y no como de alguna manera digamos procesos separados muchas gracias Gonzalo por tus reflexiones y comentarios estamos ya al filo del cierre de este panel y le cedo la palabra a Carolina para que haga el cierre oficial gracias Antonio bueno este tenemos sobre la mesa un montón de ideas un montón de miradas y yo solamente aludiría a la necesidad de mirar en el largo plazo también nuestros procesos yo creo que hoy día aparte de la muerte del panamericanismo estamos enfrentando la muerte del neoliberalismo también en algún sentido o sea ya nadie se lo cree puede estar instalado en los procesos políticos aún en muchos países pero hay una movilización social tremenda mente transformadora que trae todas estas ideas que están sobre la mesa en la discusión hoy día y en los otros paneles yo creo que hay un cambio de época me parece y si miramos por ejemplo la trayectoria neoliberal desde los 70s 80s a los 2010 nos tocó conocer qué era ese discurso del banco y de la aplicación de las políticas latinoamericanas y nos dedicamos muchísimo a entender qué era esa propuesta por qué era tan atractiva para los ciudadanos por qué rompía con otras dinámicas de politicidad y entramos a nuevas de los movimientos sociales etcétera y también a un proceso de despolitización en todos los ámbitos y en salud también muy importante pero después a partir de los 2000 y la llegada de los gobiernos y también yo creo que hay que recuperar la trayectoria de otras influencias teóricas la revolución cubana la unión soviética y su proyecto que algunos dicen que bueno que el modelo del national health service también estuvo basado en el proyecto de la unión soviética este entonces traemos también un hilo conductor de transformaciones que hoy día están si lo miramos en el tiempo muy avanzada tenemos los debates hoy día sobre los procesos políticos transformadores y en salud y ahí bueno hay una serie de contradicciones que hemos visto en todos nuestros procesos pero estamos abriendo una nueva época o sea me parece que hay un síntoma social de de hartazgo generalizado del neoliberalismo tenemos tenemos el avance de los procesos y ahí vamos o sea estamos recién empezando la nueva etapa de la transformación como la queramos llamar y donde están instaladas todas estas datos de los que estamos hablando o sea ya no pensamos que los médicos son los que saben o que la biología excluye la concepción de lo social ya no pensamos ya volvió sobre el tapete el tema clasista que había desaparecido en diversos ámbitos de la discusión y hoy día sabemos que la reproducción capitalista se da de otra manera pero que existe instalada sobre la explotación y el plusvalor o sea tenemos una herencia muy rica que está en proceso y bueno yo creo que ha sido muy rico este panel nos plantea que tenemos que seguir cambiando seguir transformándonos incorporando nuevas ideas y a nuevos actores y otras identidades que nos van a transformar la nuestra incluso entonces yo a mí me parece que tenemos un camino distinto mucho más auspicioso del que teníamos a fines de los 90 y en México especialmente creo que estamos haciendo grandes transformaciones en medio de grandes contradicciones la pandemia puso sobre la mesa un cambio en la dinámica y complejizó aún más los procesos resulta que ahora tenemos articulación de nuevo público privada para resolver algunos temas de salud y atención que no los podía hacer el sistema público de seguridad social con el reto de la pandemia yo espero que sean transitorios pero bueno estamos sobre procesos muy dinámicos y tenemos un contingente humano muy poderosos ya estamos trabajando o sea si nos imaginamos de Juan César García para acá ya tenemos instalados muchísimos programas de formación de recursos humanos también llenos de contradicciones pero donde estamos formando personal de salud ya no médicos enfermeros estamos hablando de trabajadores de la salud con un potencial distinto entonces creo que ahí vamos y yo quiero agradecerle a los panelistas a Gonzalo por su gran iniciativa de este evento magnífico a Cristina por su trayectoria que estamos contentos de que está en el seguro social nuevamente la reconocemos a Nelson que no lo conocíamos pero me encanta que ponga Frank Fanon de nuevo sobre la mesa y nos obligue a releerlo a repensarlo este Antonio a todo el equipo de Claxo que está acompañándonos desde luego a Pablo Maro y a nuestros participantes asistentes a este panel muchas gracias y nos vemos en el siguiente que será tan injundioso como esto que hemos tenido hasta este momento muchas gracias a todos y a todas adiós chao a todos Gracias.